La fiebre, ese aumento en la temperatura corporal que todos hemos experimentado, es a menudo malinterpretada y mal manejada. ¿Por qué nuestro cuerpo genera fiebre? ¿Es siempre malo tener fiebre? ¿Deberíamos tratarla inmediatamente? Estas son preguntas importantes que merecen respuestas basadas en la evidencia médica actual. La fiebre, una respuesta natural del cuerpo. La fiebre no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma, una señal de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Generalmente, es una respuesta a una infección. Los microorganismos que causan enfermedades como virus y bacterias, a menudo prosperan a la temperatura normal del cuerpo. Al aumentar la temperatura, nuestro cuerpo crea un ambiente menos hospitalario para estos invasores. La fiebre también activa y potencia nuestro sistema inmunológico. A temperaturas más altas, ciertas células inmunitarias trabajan más eficientemente y la replicación de muchos microorganismos se ralentiza o se detiene. Esto significa que la fiebre es, en muchos casos, una parte vital de la lucha del cuerpo contra las infecciones. El manejo histórico de la fiebre. Históricamente, la fiebre ha sido tanto temida como reverenciada. En algunas culturas antiguas, la fiebre era vista como un signo de purificación. En la medicina moderna temprana, antes del advenimiento de los antibióticos, inducir fiebre era un tratamiento común para ciertas enfermedades infecciosas. Los médicos reconocían, aunque de manera rudimentaria, que la fiebre podía tener un efecto terapéutico. La fiebre en la era moderna. Hoy en día, con la invención de los antibióticos y otras intervenciones médicas, la perspectiva sobre la fiebre ha cambiado. A menudo, nuestra primera reacción es tratar de reducir la fiebre lo más rápido posible. Pero, ¿es siempre la mejor opción? La respuesta es compleja y depende de varios factores como la edad del paciente, la altura de la fiebre y la causa subyacente. ¿Cuándo y cómo tratar la fiebre? No todas las fiebres necesitan ser tratadas. En adultos sanos, por ejemplo, una fiebre leve puede no requerir tratamiento inmediato. El enfoque puede ser diferente en niños, especialmente en bebés y niños pequeños, donde la fiebre alta puede ser más preocupante. El tratamiento de la fiebre generalmente incluye medicamentos antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno. Estos medicamentos no solo reducen la temperatura, sino que también pueden aliviar el malestar asociado con la fiebre. Sin embargo, es importante recordar que reducir la fiebre no trata la causa subyacente de la misma como una infección. Fiebre, ¿cuándo preocuparse? Hay ciertas situaciones en las que la fiebre requiere atención médica inmediata. Por ejemplo, una fiebre muy alta en un bebé menor de 3 meses es una emergencia médica. Del mismo modo, la fiebre acompañada de síntomas como rigidez en el cuello, dificultad para respirar, erupciones cutáneas inusuales o confusión, requieren una evaluación médica urgente. La fiebre y las enfermedades crónicas. En personas con ciertas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas o respiratorias, la fiebre puede representar un desafío adicional y puede necesitar ser manejada de manera diferente. En estos casos, es esencial la comunicación con el médico tratante para determinar el mejor curso de acción. Mitos y malentendidos sobre la fiebre Existen muchos mitos y malentendidos sobre la fiebre. Uno común es que la fiebre en sí misma puede causar daño cerebral. En realidad, la fiebre causada por una infección común rara vez alcanza una temperatura lo suficientemente alta como para ser peligrosa. Otro mito es que hay que reducir la fiebre a toda costa para sentirse mejor, pero a veces permitir que la fiebre siga su curso puede ser parte de un proceso de curación efectivo. La fiebre es un aspecto complejo y a menudo malinterpretado de nuestra salud. Es esencial entender que la fiebre es una respuesta natural y útil de nuestro cuerpo a ciertas condiciones. Si bien el tratamiento puede ser necesario en algunos casos, en otros puede ser mejor permitir que el cuerpo haga su trabajo. Como siempre, la clave es la moderación y la consulta con profesionales de la salud para guiar nuestras decisiones. Gracias por sintonizar Salud Natural. Esperamos que esta discusión sobre la fiebre haya sido informativa y útil. Recuerden, mantenerse informados y consultar con su médico es esencial para tomar las mejores decisiones sobre su salud. Nos vemos en nuestro próximo video, donde seguiremos explorando temas interesantes y vitales para su bienestar. ¡Hasta la próxima!